hola hola amigas bienvenidas a un nuevo vídeo y bueno el día de hoy lo iniciamos muy muy diferente porque hoy lo vamos a iniciar con toda la actitud empezamos trapeando las recámaras voy a empezar como están viendo por la mía le voy a dar primero una trapeada con puro cloro y ya después le daré otra con fabuloso como ya se los he compartido en otros vídeos pues esa es una manera que lo hago y se me hace mucho más fácil que andar cargando la cubeta ya vamos a dar la segunda trapeada pero antes vamos a lavar muy muy bien el trapeador pues para quitarle el cloro y ponerle fabuloso ya les he compartido en otros vídeos que esta manera de trapear me está gustando bastante siento que no me canso igual y de igual manera pues queda limpio y oliendo muy muy rico miren le vamos a poner el fabuloso directamente y nos vamos a subir a trapear hola chicas amigas este hace ratito llegó tráeme un trapito mi amor de la cocina por favor que mira tiene llegó mi esposo y trajo un poco de mandado porque ya no teníamos varias cosas y pues él saliendo se fue a comprarlas trajo déjenles muestro nada más déjenme limpiar esto porque bueno trajo trajo cilandros papas chiles chiles chile como se llama este chile siempre se me olvide el nombre ¿poblano? pues el chile es verde trajo también chuleta fue a la fue a la carnicería porque trajo carne trajo queso monterrey limones jitomate un tomate este es el pollo tráeme otra bolsa mi amor para poner este es pollo me gusta como se lo dan ahí porque ya se lo dan partidito ya nada más yo lo preparo arroz trajo estas para hacer unas enchiladitas ¿qué más trajo? mañana hacemos unas enchiladas en la mañana quesito carne molida aceite trajo frituras pero a ti no te gustan estas ¿verdad? ya no ay pásame el trapo es que como dejamos aquí la carne este ay sangre pásame el trapo amor ¿dónde lo dejé? porque no es que pasa ay no me manche trajo aguacates calabacitas a mi me encantan las calabacitas a mi no me gusta ¿te llevas este? ¿lo pones en el sink? ¿está pesado? sí ven está pesado ¿eh? cuidado cuidado dejé la carne aquí y se manchó de de sangre ahorita le vamos a limpiar bueno pues ah también trajo cereales sí de mis favoritas esos sí te gustan ¿verdad? sí y papel de baño ahora trajo de este entonces ahorita lo vamos a acomodar y con la novedad de que dice que va a hacernos una carnita asada a ver cómo queda ya traemos hambre yo voy a ayudarle a hacer la salsa porque pues él no sabe y voy a hacer unas quesadillas aquí tenemos arrozito vamos a acomodarlo miren ya casi no tenía era muy pequeño ¿qué es? ¿qué asco? ¿qué cosas? con la salida donde quepan que ya los acomodan se cayó se cayó un poquito se cayó un poquito estas las voy a poner en una bolsa limpia porque la bolsa donde vienen se me ha echado de sangre ya la limpie pero como la vamos a guardar no quiero que después huela raro a ver accidente exacta amigas miren se me cayeron unas al agua lo bueno que no son muchas pero bueno vamos a acomodar el queso y estas chuletas en el refrigerador ¿me abres el refri amor? sí ay no tengo que poner este refri en orden porque no hay orden nada por ejemplo esto ya lo voy a sacar eso es jabón esto que es esto ya lo voy a sacar una sopita como una sopita una sopita pero así en caldito así mira ¿de esa? ¿quieres sopita? ajá a mañana yo creo si no para prepararla ¿qué? queso seco ¿qué dice? no, no, no dice que sí ¿si viene preparado? sí pero nomás ¿qué? no, con 4 con 2 kilos soy spider ok entonces aparto un poco es mucho para ahorita la mitad o más ok aquí está bien mira Coco soy el hombre ¿cómo es posible ese suceso? vamos a acomodar los huevitos miren estos son los que a mí me gustan no sé por qué bueno los que compramos la vez pasada que salió uno podrido ¿se acuerdan que les conté? ya quedan muy poquitos de esos pero lo que les quería contar no sé por qué este cuando yo los quebro o sea los parto y los pongo en el sartén o en el plato ahí donde yo los voy a cocinar se sienten muy líquidos y estos no aquellos se sienten líquidos como hasta la yema se revienta súper fácil viene ya muy líquida ¿por qué será? aquí la verdad la que come más huevos soy yo yo en el desayuno la mayoría de las veces me antoja mi huevo frito con frijolitos y salsa o se me antoja un huevo revuelto con capsul o tortillitas con huevo cositas así a mí se me antoja mi hija anda en un en una onda de que el huevo casi no le gusta este no, no se le antoja mi esposo pues aquí en la casa él no desayuna es muy muy raro que él desayune aquí entonces pues por eso él casi no come huevo porque pues ya en las tardes yo acostumbro al huevo en la mañana y en las tardes o en la noche no al menos de que no tenga otra cosa para hacer o algo así pues hago huevito no pasa nada porque yo he visto gente que en las tardes o en las noches no comen huevo que no se vea de comer huevo pero pues si yo no tengo otra cosa claro que hago huevo amigas mi esposo ya avanzó miren ya puso el carbón ya lo prendió y pues ahorita va a poner la carne miren nada más que rico se mira se mira delicioso la verdad que se está sacando un 10 no la verdad no tenía idea que íbamos a hacer de comer y llegó y dijo voy a hacer carne asada y miren aquí está él con toda la actitud haciéndonos nuestra carnita asada porque no sabe igual en el sartén amigas que aquí en el asador este asador está súper chiquito pero nos funciona súper bien pues para nosotros está súper bien y ahorita va a estar la carne en un ratito más este yo me voy a meter a hacer el guacamole le vamos a hacer el guacamole miren ahí disculpen mi tapadera es le puse el aguacate cilantro un pedacito de cebolla y leche yo lo hago con leche para pues para que no se haga oscuro tan pronto y si me funciona ya está listo miren así quedó a mí me gusta así que quede espesito no me gusta que quede líquido quedó delicioso amigas después lo que vamos a hacer es hacer una salsa no sé cómo se llama esta salsa pero es chile, tomate, cebolla picadito también le pongo cilantro y este creo que salsa mexicana o bandera no no recuerdo bien pero bueno el chiste es que es chile, tomate y cebolla bien picadito y sabe deliciosa con la carnita ya nada más la vamos a sazonar le vamos a poner sal y pimienta ahí disculpen mi especiero tan fino y carísimo es que no los no los puse en su lugar y ya casi se acaba así que ya cuando compré otra ya la pongo en el putecito y ya por último pero no menos importante vamos a hacer unas ricas quesadillas no voy a hacer muchas porque yo no voy a comer quesadilla no se me antojan pero a mi esposo y a mi bebé entonces les voy a hacer unas quesadillas y aparte voy a calentar tortillitas también voy a calentar frijolitos ahí tengo frijolitos de la olla los voy a calentar pues para acompañar esta rica y deliciosa comida miren nada más como quedó que delicia la verdad estaba 10 de 10 super rico le digo a mi esposo que tacos de ahí de la esquina ni que nada o sea es la carne de mi esposo es la mejor siempre le sale bien bien rica este también aso esos chilitos y miren que delicia hola hola amigas bienvenidas a un nuevo video bueno ya es otro día pero no les había dado la bienvenida como tal como yo ya lo acostumbro este lo que acaban de ver pues es de un día anterior ya hoy es otro día y ahorita me van a acompañar a poner en orden la planta de abajo que es mi cocina mi sal y mi comedor la vamos a poner en orden porque este ayer la verdad cenamos super a gusto quedamos super llenos la verdad que sacó 10 mi esposo con la carne asada le quedó super deliciosa y después de eso como ya era tarde pues nos acostamos a ver una serie estamos viendo la serie a gusto y ya no hice nada este ahorita me tuve que meter a bañar y pues darme una manita de gato super rápido porque no traía ánimos de nada y pues no hay nada que un baño no arregle este dije me voy a meter a bañar a ver si se me quita el dolor de cabeza y pues me motivo para empezar y listo chicas vamos a empezar ojalá que ustedes también se motiven y empecemos y ya saben vamos a empezar por el comedor porque ahorita si está desordenado este se los voy a mostrar amigas así está mi cocina miren nada más este el desastre por así decir lo que hay ay no miren les voy a mostrar acá toda esa es verdura que tengo que acomodar esas sortillas no las no las empaque en bolsa ahorita vamos a hacer todo eso bueno pues ya les mostré la situación en la que está mi cocina en estos momentos pues la verdad este es el resultado de decir ratita ratito y no hacerlo y pues ni modo pero no hay que quejarnos no nos vamos a quejar en este video no nos vamos a quejar vamos a poner manos a la obra y vamos a terminar con todo esto ahorita van a ver como hay que motivarnos y hay que en vez de estarnos quejando y quejando de la situación hay que hacer algo para solucionarla y bueno en este momento vamos a limpiar toda nuestra cocina y a dejarla bien bonita ah bueno pues los vamos a lavar en dos partes primero voy a lavar estos que son la mayoría vasos y después me voy para allá que son platos y sartenes cazuelas y cosas más grandes primero vamos a lavar estos los vamos a dejar que se sequen un poquito que se estilen aquí y a eso seguimos con la segunda parte vamos a empezar listo ya terminamos con la primer parte ahorita que se sequen un poco vamos a seguirle con estos quiero que se sequen para poderlos acomodar pero mientras no vamos a perder tiempo y nos vamos a poner a barrer vamos a empezar la segunda ronda amigas de trastes ya acomodé este pues los que lavé hace ratito vamos a lavar la segunda ronda la segunda ronda la segunda ronda la segunda ronda Ya terminamos, miren, lavé una poca de verdura y la puse ahí para ahorita acomodarle en el refrigerador y ya se ve súper limpiecito. Aquí deje esta verdura porque ahorita que acomode eso, que haya espacio, pues voy a lavar y voy a acomodarle en su lugar. De este lado pues pueden ver que ya se ve limpio. Esto es ropa limpia, son toallas que lavé y ahorita voy a ir a, voy a acomodar en su lugar, pero mientras ahí se van a quedar, pero ya miren, ya está limpiecito y pues así quedó. Nada que ver cómo estaba hace ratito, la verdad. Entonces ahorita nada más me voy a dedicar a hacer esto que me hace falta. Voy a esperar a que se seque para acomodar la verdura y los trastes también. A ver, ahí se cayó este chico. Y lavar la demás verdura que nos falta. Amigas, ya terminamos. Ya nos vamos a dar un break, unos diez minutitos. Miren, me preparé un café helado. Vamos a... Mmm, está bien rico. Vamos a ver un ratito, vamos a ver un capítulo de nuestra serie a descansar un ratito porque pues esto no acaba. Todavía me falta darles de comer. No voy a hacer comida, voy a calentar la carne asada de ella. Nada más voy a picar tomate, chile y cebolla. Ya no hay aguacates, pero mi esposo va a traer pues para comer eso que se acabe y pues ya me ahorro el hacer algo. Ya nada más caliento la carne, caliento frijolitos, algunas quesadillas y pues pico la verdura. Y pues nada, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero haberlas motivado y si fue así regálenme un like, suscríbanse a mi canal y síganme en Insta. Aquí abajo les voy a estar poniendo mi página de Instagram y de Facebook para que vayan a seguirme y pues ahí estemos más unidas, ahí chismemos juntas. Y pues nada chicas, esto ha sido todo y nos vemos en otro video. Bye!